¡Bienvenido al Nuevo Circo! Nuevo programa de artes, creación y virtuosidad que muestra el profesionalismo y el desarrollo actual de las artes circenses en nuestro país. Un programa lleno de colores y habilidades, expresiones que buscan entretener y homenajear a muchas compañías y artistas que día a día trabajan para hacer crecer el nuevo circo. Ese que no ha sido heredado de familia a familia. Esa nueva generación que se ha cautivado con esta disciplina, haciendo su vida de este un hermoso arte. Soy Leonora Copano y acá comienza el nuevo circo.